¿Qué es el Centro de Don Bosco? Y de Aristóteles también. Nuestra señora intercede por nosotros. Aristóteles, no sé, pero nos inspira también. Bueno, mi intención es aquí presentar brevemente el contenido de mi libro de corrientes de psicología contemporánea, recientemente publicado por la editorial Don Bosco. Y no diré nada original, simplemente voy a sintetizar un poquito la historia y el contenido de este libro. Primero voy a empezar contando de dónde sale el libro, un poco la historia de por qué escribí este libro y en qué circunstancias, y después la estructura y el contenido del mismo. Este libro de corrientes de psicología surge en parte de mis clases, porque yo he sido durante muchos años profesor de una materia en la universidad que se llama corrientes de psicología contemporánea, y por eso el contenido es en gran parte lo que yo enseño o enseñaba, ya no doy esa asignatura, pero enseñaba en esta asignatura, y por otro lado de un curso que dicté en la Archidiócesis de Toledo para maestros de escuela sobre las corrientes de psicología contemporánea. Ese curso se grabó, se transcribió, y a partir de eso, como borrador, digamos, redacté este libro. Así que es un libro que es fruto de mi actividad docente, también de mi actividad investigadora, pero sobre todo de mi actividad docente, y que tiene o tuvo como finalidad proveer a mis alumnos de un libro de dónde estudiar las cosas que yo explico en clase, sobre corrientes de psicología contemporánea. Dicho esto, teniendo en cuenta que lo que diré y lo que digo en el libro no es otra cosa que explicar esas corrientes, sin embargo, yo creo que este libro tiene la originalidad, si queremos decirle así, de destacar en estas corrientes de psicología sus fundamentos filosóficos. No es un libro principalmente de filosofía, es un libro de historia de la psicología, pero sin embargo yo me propuse en la redacción de este libro que quedaran al descubierto los principios filosóficos que siempre están detrás de las teorías psicológicas. Rudolf Haller es un autor del cual hay publicado ya algún libro aquí, me parece, en Don Bosco, un psiquiatra católico, decía, algo que después también dijo Viktor Frankl, pero primero lo dijo Rudolf Haller, que detrás de toda psicología y detrás de toda psicoterapia hay una antropología, es decir, una imagen del hombre teórica y también práctica, no solamente hay antropología sino también hay una ética, una idea de lo que el hombre debe llegar a ser. Y por otro lado, en algunos autores hay bastante más que eso, hay una cosmovisión entera, una visión entera de la realidad. Y esto es algo que muchas veces no es puesto de relieve en la exposición de los autores o en la exposición de la historia y de las corrientes de psicología. Se toman muchas veces las corrientes de psicología de las distintas escuelas como modelos, distintos modelos entre los que se podría optar o distintas modalidades de intervención práctica, pero se deja de lado, se descuida este aspecto tan fundamental que es qué visión del ser humano tienen estas corrientes. Como yo notaba esa laguna, que me parece muy importante, porque el psicólogo no es un mero técnico, sino que es alguien que tiene y debe tener una visión del ser humano y cuando no la piensa no tenerla, en realidad la tiene pero no lo sabe y esto es peor. Tener una antropología subyacente de la cual el mismo psicólogo no es consciente o no quiere ser consciente muchas veces. Bueno, yo lo que quise poner de manifiesto es esto y además quise ponerlo de tal manera que se mostrara que en los grandes autores, no en los epígonos, no muchas veces en el psicólogo práctico corriente, pero sí en los fundadores de escuela, esta subyacente visión antropológica, ética, metafísica, teológica a veces también, es bastante consciente en estos autores. No es algo inconsciente, sino que en la mayoría de los casos y en los grandes autores es algo bastante claro, claro para ellos mismos por lo menos, aunque no siempre lo manifiesten claramente hacia el exterior. Bueno, esta es la idea del libro, esta fue la idea con la que lo pensé y eso es lo que yo intento hacer en los distintos capítulos. El libro lleva por nombre Corrientes de Psicología porque yo distingo, para comprender mejor y sintetizar mejor los distintos autores y las distintas teorías, distingo entre los autores singulares, las escuelas y las corrientes. En psicología hay, ya a esta altura, miles de autores y uno se puede perder entre la gran variedad de visiones teóricas y prácticas que hay. Y es necesario simplificar un poco para tener una mirada más universal. Y es por eso que yo, en vez de exponer autores aislados, como Freud o Rogers o Maslow o quien fuera, lo que decidí es agruparlos no solo en escuelas, sino en corrientes. ¿Qué diferencia hay entre escuela y corriente? La corriente es algo mucho más amplio, más abarcador. La escolástica es una corriente de pensamiento, pero hay distintas escuelas. Está la escuela tomista, está la escuela escotista, está la escuela ocamista, está la escuela suarista, etc. Distintas escuelas, pero una corriente. Y la corriente suele compartir las mismas preocupaciones, las mismas preguntas, un mismo lenguaje que permite que se discuta entre esas escuelas que pertenecen a la corriente. Las escuelas son algo más estrechos, tienen generalmente un fundador y los que pertenecen a la escuela comparten los mismos principios y las mismas soluciones, básicamente. Entonces, yo distingo en el libro los autores, las escuelas y las corrientes. Tenemos los autores aislados, tenemos las escuelas que agrupan a estos autores, tenemos las corrientes que son movimientos más amplios. En mi libro yo divido cinco corrientes más una sexta que trato al final, que es la psicología tomista. Pero hablando de las corrientes de psicología contemporáneas, que no son la psicología tomista, las distingo en cinco. Y en esas tiendo a agrupar a todas. No hago simplemente una historia de la psicología, hacer una historia de la psicología sería algo más amplio, sino que mi intención con el libro es explicar aquellas que están actualmente vigentes, independientemente de cuándo hayan comenzado, cuáles están vigentes. A lo largo de la historia de la psicología reciente, es decir, aquella que tiene como momento simbólico de inicio la fundación del primer laboratorio de psicología experimental por parte de Wilhelm Wundt en 1879, a lo largo de todo este tiempo han aparecido autores y han aparecido escuelas que después han desaparecido. Y han tenido tal vez su importancia en un momento preciso, pero que hoy no son vigentes. No sé, el funcionalismo de William James, de Clapared, etc. Hoy no hay autores que se puedan ascribir a esta corriente. O el asociacionismo de Titchener. Son autores que se estudian en Historia de la Psicología, pero que hoy no hay Wundtianos, Titchenerianos o Jamesianos. Hoy ahí puede haber de todo, me explico, pero digamos como grandes movimientos, no. Entonces mi intención fue concentrarme en aquellas corrientes que independientemente de su momento de origen, porque algunas, como el psicoanálisis, ya son bastante viejas, sin embargo mantienen su vigencia, un psicólogo se puede formar en ellas, hay práctica de la psicología dentro de esas corrientes, etc. Por lo cual no es simplemente un libro de Historia de la Psicología que pretenda abarcar todo, eso exigiría más, y además nos podríamos ir hasta la antigüedad, sino de aquellas corrientes de psicología que están más vigentes hoy, que tienen más impacto, o también he incluido autores que para mí son importantes, aunque hoy sean menos conocidos. El criterio general ha sido su vigencia, pero también he incluido algunos autores que me parecía importante que fueran conocidos, como Rudolf Haller, por ejemplo, o McDarnold, los autores así. Bueno, ¿cuáles son estas cinco corrientes? Además de la psicología atomista, de la que digo algo si tengo tiempo al final. Estas cinco corrientes son las psicologías del inconsciente, yo llamo así a todas aquellas escuelas y autores, eventualmente si no han sido fundadores de escuela, aquellas escuelas y autores, en los cuales no sólo hay el concepto de inconsciente, sino que este inconsciente es la clave de explicación de la psicología y de la conducta humana. Porque hay autores pertenecientes a otras corrientes que admiten la existencia de procesos psicológicos que no son conscientes, pero que yo no coloco allí. Coloco solamente dentro de la psicología del inconsciente a aquellos autores cuya teoría se caracteriza por poner los procesos inconscientes como clave de explicación de toda la psicología humana. El principal representante de esta corriente, por supuesto, es Sigmund Freud, la principal escuela dentro de esta corriente es el psicoanálisis, pero no es el único. Enseguida vuelvo sobre esto. En segundo lugar, pongo una segunda corriente que yo he llamado, esto lo he inventado yo, en el sentido de que agrupar a estos autores bajo esta denominación no es algo frecuente, pero a mí me pareció necesario, lo que yo llamo las psicologías de la responsabilidad. Esta corriente agrupa una serie de autores y escuelas que se caracterizan por destacar que el hombre, a pesar de tener dinamismos que pueden escapar a su conocimiento consciente, sin embargo, no obstante, son capaces de gobernarse a sí mismos y hacerse responsables de sus actos. Los autores que yo agrupo allí son autores que, y escuelas, cuyos fundadores han surgido del psicoanálisis, pero se han apartado del pensamiento de Freud, porque, a pesar de que, al igual que Freud, aceptan la existencia de procesos psicológicos inconscientes, piensan que estos procesos psicológicos no son lo que define al hombre, ni son lo que define radicalmente y explica su psique, su conducta, sino que es un aspecto que el hombre puede, de alguna manera, gobernar o asimilar, o, en todo caso, que no está en el centro, sino en la periferia de la psique humana. Y allí tenemos autores como Alfred Adler, que yo no coloco en la psicología del inconsciente, de hecho, Adler, en gran medida, es, en muchos puntos, todo lo contrario de Freud. Victor Frankl, bueno, Rudolf Haller, Victor Frankl, autores como estos. Yo he intentado que las agrupar en corrientes aquellos autores, además, que son culturalmente y temporalmente próximos. Entonces, si hay autores que comparten estas características, pero que no tienen ninguna vinculación de maestro-discípulo o histórica o cultural, con estos autores no los he colocado allí. Porque hay que tener presente, en la explicación de los fenómenos humanos, que no somos entidades extratemporales, sino que el hombre es una realidad corpórea situada en el mundo y que esta situación en el mundo afecta su psicología y su pensamiento. Y entonces, para comprender las corrientes de pensamiento es necesario también entender quién fue maestro de quién, en qué contexto sociocultural se encontraban, etc. Digo esto porque estas dos corrientes, las psicologías del inconsciente y las psicologías de la responsabilidad, tienen cierta homogeneidad cultural. La mayor parte de sus autores son autores del ámbito cultural germánico o de habla germánica, aunque casi todos ellos eran austríacos y particularmente vieneses o que vivieron en Viena, salvo algún autor en particular, como Carl Gustav Jung, que fue suizo. Son autores fuertemente influenciados por distintas olas del pensamiento filosófico alemán. Enseguida voy a hablar sobre eso. Y prácticamente todos ellos médicos. La mayor parte de ellos, salvo alguno, como Carl Gustav Jung, judíos o de origen judío, etc. Entonces, estas dos primeras corrientes son dos corrientes que conviene leer juntas. Y conviene leer primero, si se lee el libro o estudiar, primero las psicologías del inconsciente, sin las cuales no se puede entender las otras, las psicologías de la responsabilidad. A continuación, vienen unas corrientes de psicología que, si bien han tenido impacto en todo el mundo, se han originado en el ambiente de la psicología de Estados Unidos. Esto es importante tenerlo presente, sobre todo porque en los manuales de historia de la psicología o en los discursos teóricos de la psicología de Estados Unidos, parece que solo existiera la psicología americana. Y entonces, por ejemplo, se habla de tres corrientes de la psicología. ¿Por qué vino el conductismo y después el humanismo? Bueno, el psicoanálisis, conductismo, humanismo. Y se acabó la historia de la psicología. O la corriente cognitivo-conductual en vez del conductismo, si les parece, así. Pero eso es la psicología americana, no es la psicología mundial, que es mucho más compleja, y sobre todo la psicología europea-continental, que es mucho más compleja y que termina fuera de esa simplificación. La psicología americana tiene unas características especiales y las corrientes que surgen de allí son inexplicables sin entender el contexto sociocultural de la psicología americana. ¿Cuál es ese contexto? En primer lugar, es un contexto en el cual las principales corrientes de psicología surgen no de la práctica médica, psiquiátrica, sino o neurología, porque hay que pensar que Freud, Frankl, Ahlers eran neurólogos, no eran psiquiatras. Jung sí que era psiquiatra, Alfred Ahlers era oftalmólogo. Ni siquiera era psiquiatra ni neurólogo. Pero los autores de la psicología americana eran la mayor parte de los autores importantes. John Watson, fundador del conductismo, Carl Rogers, Abraham Maslow, etcétera, etcétera, ahora hablaremos un poco de ellos también, eran psicólogos. Ya habían estudiado psicología en la universidad. Y, sobre todo, la primera gran corriente que hoy mantiene algo de vigencia, aunque se ha transformado, de esa psicología americana es el conductismo. Digo, la primera que mantiene vigencia, no es la primera absolutamente hablando. La psicología americana tiene como pioneros a William James y autores próximos. La Asociación Americana de Psicología, que creo que es la más antigua que existe, es del siglo XIX. Surgieron importantes escuelas de psicología experimental antes del conductismo, pero todas estas no existen hoy como escuelas o corriente psicológica. La primera gran corriente que tiene como un impacto fuerte en la psicología mundial es el conductismo, que se transformará con el tiempo en la psicología cognitivo-conductual. Pero empieza como conductismo. El conductismo es de origen americano, aunque surja como una traducción en un lenguaje de psicología de Estados Unidos de estudios de autores europeos, como es el caso de la psicología de Bunt y de Watson, de John Watson, que adapta a un lenguaje psicológico las teorías de Pavlov, o de Skinner, otro representante del conductismo, que también adapta teorías preexistentes. Enseguida voy a definir el conductismo. Por el momento estoy presentando las grandes corrientes. El conductismo empieza como conductismo, termina como psicología cognitivo-conductual y explicaré un poquito eso después. Me voy a poner el reloj delante para ver cuánto tiempo tengo, o estoy usando. Entonces, en segundo lugar, tenemos la segunda gran corriente que surge en la psicología de Estados Unidos, es la conocida como psicología humanista. En realidad, psicología humanista es la agrupación de una serie de autores muy diversos que hacia los años, finales de los años 50 o principios de los 60 van tomando conciencia de que comparten unos ciertos principios, que después definiré un poquito, rápidamente, porque ya me estoy tomando mucho tiempo, y quien les pone el nombre es el famoso Abraham Maslow, psicólogo muy famoso, y enseguida iré a explicar qué significa esto y en qué sentido estos autores son o se denominan humanistas, porque no se trata del humanismo renacentista ni tampoco del humanismo clásico, sino que es el humanismo que explota en esos años, que es un humanismo ateo, es un humanismo revolucionario, y eso hay que tenerlo muy presente porque a veces el nombre puede engañar y alguno pensar que lo humano está más destacado en estos autores, cosa que no es así en todos ellos, por lo menos. Ya explicaré un poquito qué es esto de la psicología humanista. A continuación tenemos la última gran corriente importante, no digo escuelas o movimientos concretos que hay en Estados Unidos, pero la última gran corriente que es la corriente cognitivista, y que no hay que confundir con el tema de lo cognitivo-conductual, aunque converja. También es una corriente americana, pero que termina abarcando todo el mundo. Hay que tener presente en el estudio de la historia de la psicología que hay hechos extra-científicos, extra-filosóficos y extra-académicos que influyen en que unas corrientes tengan o no importancia en un momento. No deja de ser curioso que hasta la Segunda Guerra Mundial la psicología de habla alemana haya tenido la importancia que tuvo y que después de la Segunda Guerra Mundial la psicología americana tenga la importancia que tiene. Y esto que uno no puede evitar pensar que hubo una Segunda Guerra Mundial, y que la perdió Alemania y la ganó Estados Unidos. Entonces, estas son cosas que hay que tener presentes. Hasta la Segunda Guerra Mundial hay autores que pueden ser muy importantes y que después de la Segunda Guerra Mundial nadie se acuerda de ellos. Pienso, por ejemplo, en Ludwig Klages, un autor alemán de caracterología que adhirió al nacionalsocialismo. Y como consecuencia de ello, una persona que tuvo en su momento la fama de Freud prácticamente, después de la Segunda Guerra Mundial no lo conoce nadie. Entonces hay que tener presente también estos aspectos sociales y culturales que no necesariamente son ni académicos, ni filosóficos, ni psicológicos, pero que inciden en la propagación de unas ideas y la retracción de otras ideas. Bueno, voy a explicar cada una de estas corrientes. Si les parece bien, este es el panorama general y voy a explicar en dos palabras el contenido de cada dos palabras que es muy poco porque hay autores que exigirían, bueno, todos ellos podrían darse un curso sobre ellos, evidentemente, ¿no? Y además en mi libro en particular a Sigmund Freud le dedico un tercio del libro o algo así. Entonces se podría hacer muchísimo, hablar muchísimo más de lo que voy a hacerlo aquí, pero no puedo. Entonces voy a concentrarme en explicar los contenidos. Empezamos por las psicologías del inconsciente y la psicología de la responsabilidad y después pasamos a las otras tres que son las que son de origen de Estados Unidos. Entonces, las psicologías del inconsciente tienen como referencia fundamental a Sigmund Freud, pero también hay que tener presente que en Sigmund Freud eclosiona de una manera especial porque se trata de un personaje genial desde el punto de vista intelectual, desviado, a mi juicio, pero genial, pero de la eclosión de una serie de líneas de pensamiento que viene de mucho antes, de mucho antes, porque ya había en el siglo XIX filosofías del inconsciente. Freud no descubre el inconsciente, ni siquiera el suyo. ¿Me explico? El inconsciente dinámico. No digo ya que hay procesos inconscientes porque esto se remonta a Platón, si queremos, pero usar la palabra inconsciente y sostener que hay un inconsciente que es originado por la represión, que eso es lo original, por lo menos en el primer Freud, el Freud de la primera etapa psicoanalítica, esto viene de antes y se encuentran ideas próximas y a veces idénticas en autores anteriores. No solo en Schopenhauer, que dice Freud que lo leyó muy poco, pero lo leyó, sino en Nietzsche, al que leyó mucho, Friedrich Nietzsche, al que leyó mucho desde su adolescencia, porque Freud leyó mucha filosofía en su adolescencia y universidad, mucha, sino sobre todo en Herbert, un filósofo muy poco conocido, pero en el cual está toda la estructura de funcionamiento de lo que Freud llama el aparato anímico, aparato psíquico, porque la concepción dinámica del inconsciente está primero en Herbert. Hoy sabemos que Freud estudió en la universidad con manuales de discípulos de Herbert y es allí donde puede haber adquirido esta concepción de la psique o aparato anímico, o aparato anímico, se elige el aparato, es la palabra, la expresión que utiliza Freud, aparato anímico. Freud concibe el alma como un aparato, como una máquina, y es una máquina que lo que hace es procesar energía y distribuir energía. Esta concepción y sobre todo la concepción según la cual hay representaciones que terminarían reprimidas en lo inconsciente, esta idea se encuentra en Herbert y en Freud se encuentran mezcladas de una manera muy original suya, porque Freud no se puede reducir a eso, pero se encuentran mezcladas con ideas que vienen del romanticismo, de las filosofías del inconsciente y de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. Entonces Freud utiliza la psicología dinámica porque esta palabra surge de Herbert, Herbert es el primero que habla de psicología dinámica. Freud toma la psicología dinámica de Herbert y la utiliza como instrumento de transvaloración en el sentido Nietzscheano. Esto es un poco lo que hace Sigmund Freud. Freud tiene muchos periodos, no puedo desarrollarlo aquí. Freud tiene muchas etapas, pero bueno, en todo caso en lo que es su etapa fundamental, Freud es una especie de médico filósofo, como lo llamaba Nietzsche. Nietzsche tiene un escrito en el cual habla que en el futuro habrá un médico filósofo que enseñará, hablará sobre la mente, no en términos de verdad y de falsedad, sino de salud o enfermedad. Y Freud es esa especie de médico filósofo que explica por qué pensamos como pensamos y sentimos como sentimos en términos de salud o enfermedad. Freud tenía un proyecto que era de naturaleza filosófica desde el comienzo de su carrera o incluso desde antes. Esto lo voy a explicar muy brevemente porque Freud no puedo sino sintetizar las cosas. Pero bueno, es importante saberlo porque además Freud es él como el arquetipo del psicólogo, digamos. Entonces, Sigmund Freud, decía yo anteriormente, leyó filosofía desde su adolescencia. Por su correspondencia juvenil nosotros sabemos que está publicada, nosotros sabemos que había leído para el comienzo de sus estudios universitarios, había leído ya la ética nicomaquea de Aristóteles, había leído a David Strauss, había leído a Nietzsche que no era mucho mayor que él y por lo tanto empezó a leer a Nietzsche mucho antes de que llegara su último periodo. Y había leído a Ludwig Feuerbach del cual dice en su correspondencia juvenil que es el filósofo que más venera entre todos. De hecho, ya al entrar a la universidad Freud era un materialista teórico, estaba convencido del materialismo, seguía fundamentalmente a Feuerbach. En la universidad Freud funda con unos amigos un periódico filosófico para publicar sus ideas filosóficas mientras está estudiando medicina. Mientras estudia medicina hace cuatro asignaturas de filosofía con Franz Brentano, este célebre profesor de la Universidad de Viena que había sido religioso dominico, que había dejado a los dominicos y el sacerdocio después del Vaticano I. pero no obstante este Franz Brentano seguía siendo genéricamente teísta y una de las materias que hizo Freud con Brentano fue un curso sobre las pruebas de la existencia de Dios que está publicado. De hecho, se conocen los apuntes de Freud de esa asignatura. y en su correspondencia juvenil Freud dice que después de escuchar las clases de Brentano no puede refutar ni uno de sus argumentos teístas y que está al borde de ser un converso. Él pensaba además que Brentano era un jesuita que no se sabía que era jesuita pero que él pensaba que era jesuita digamos. No era, había sido dominico pero todos sabían que algo tenía que ver con la iglesia. Pero bueno, Freud se resiste y se ve en sus cartas. Freud se resiste a la conversión y persevera estoicamente en su ateísmo. Si leemos la correspondencia posterior sobre todo la correspondencia del tiempo en que está fundando el psicoanálisis Freud tiene muy claro que el psicoanálisis es la vía por la cual él va a realizar su propósito juvenil porque estamos ya un señor de más de 30 años cuando Freud empieza a crear el psicoanálisis Freud tiene muy claro que está por realizar mediante el psicoanálisis su deseo juvenil de dedicarse a la filosofía. Lo dice explícitamente en sus cartas a Wilhelm Flies. y el primer nombre que piensa para el psicoanálisis que después no será el nombre del psicoanálisis sino sólo de su parte más especulativa pero el primer nombre que piensa para el psicoanálisis vemos en esa correspondencia es meta sobre la base de la metafísica y poco tiempo después ya ha fundado el psicoanálisis en su psicopatología de la vida cotidiana del año 1901 es el libro siguiente a la interpretación de los sueños Freud dice que la finalidad del psicoanálisis es transponerlo metafísico en metapsicológico es decir pensando Feuerbachianamente porque él había sido muy influido por Feuerbach restituir reapropiar el mundo metafísico que se habría proyectado en un mundo superior a un mundo intrapsíquico e inconsciente la metafísica es sustituida por una metapsicología que restituye como creaciones del inconsciente las realidades superiores y no solo las realidades superiores porque Freud dice allí en ese texto de la psicopatología de la vida cotidiana que son mitos el pecado original dios etcétera etcétera y también la distinción entre el bien y el mal la distinción entre el bien y el mal serían puras creaciones del inconsciente pero no algo que tiene un fundamento objetivo bueno esto lo digo para que se entienda que Freud no termina por casualidad utilizando su psicoanálisis para explicar la cultura sino que explicar la cultura es una finalidad que tiene desde el principio y que solamente con el tiempo va pudiendo desarrollar en distintas obras muy pronto porque ya la psicopatología de la vida cotidiana empieza a ser una aplicación del psicoanálisis fuera del ámbito estrictamente clínico y poco tiempo después se escribe la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna y después ya tenemos las grandes obras culturales de Freud la clave de bóveda es la idea según la cual aunque el hombre piensa que obra libremente está determinado por contenidos que vienen de lo inconsciente y por eso es el principal representante de estas psicologías del inconsciente de la cual después se desprenden otros autores otros autores el más importante de ellos ya un autor que no es psicoanalista es Carl Gustav Jung Carl Gustav Jung es un autor que en cierto modo procede del psicoanálisis digo en cierto modo porque Jung era una persona igual tan genial intelectualmente como Freud que venía de un ambiente cultural completamente distinto porque Jung venía del protestantismo no del judaísmo era psiquiatra no era neurólogo había tenido una formación psiquiátrica de primer orden porque de una familia muy acomodada de Zurich y entra en contacto con Freud ya siendo una persona de cierta celebridad Freud piensa en Jung para ser su sucesor ¿por qué? no solo porque Jung era una persona genial sino también porque Jung no era judío y eso permitía expandir el psicoanálisis fuera del ámbito judío en el que parecía estar encerrado permitía romper la identificación del judaísmo o el psicoanálisis con el judaísmo y por otro lado porque Jung era psiquiatra cosa que Freud no era y trabajaba en un hospital y esto permitía que el psicoanálisis llegara finalmente a la psiquiatría pero ¿qué sucede? que Jung y Freud rompen terminan rompiendo porque Jung empieza a desarrollar ideas muy propias y esto a Freud no le gusta Freud no era muy abierto a ideas distintas de las suyas él era muy abierto a renovar las suyas pero no a que las no influyan otros de hecho Freud cita muy poco a otros autores muy poco el autor más citado por Freud es Goethe ochenta y pico de citas hay en su obra de Goethe y además el único premio importante que recibió en vida Freud fue el premio Goethe que es un premio de literatura no de psicopatología psiquiatría etcétera bueno la cuestión es que Jung se separa de Freud y le escribe una carta muy cínica en la cual básicamente le viene a decir que tiene que matar al padre para crecer y cita Nietzsche porque sabe que a los dos les gusta Nietzsche Jung tiene un comentario del Zaratustra de Nietzsche y bueno se separa entonces ¿qué es lo fundamental cuál es la diferencia fundamental de Jung con Freud respecto de Freud? la diferencia fundamental es el inconsciente colectivo además de un inconsciente personal que sería el resultado de la represión por lo menos así es en el primer Freud el segundo el último Freud digamos es distinto está el ello y todo esto pero al principio lo inconsciente es el inconsciente reprimido tenemos un inconsciente colectivo que es común a todos los hombres y en el que están los arquetipos no puedo explicar esto en detalle pero lo que voy a explicar es de dónde viene el inconsciente colectivo de Jung de verdad no viene de sus estudios culturales interculturales etcétera no viene de su experiencia clínica él dice haber observado en los esquizofrénicos que incluso en gente inculta se reproducen mitos pertenecientes a culturas distantes de las que no podrían saber nada sino que proviene de unas experiencias en su juventud y en su infancia Jung todo el mundo sabe que era hijo de un pastor luterano pero lo que pocos saben es que su madre era medium espiritista que es un dato interesante y sobre todo ese matrimonio habrá sido interesante también entonces bueno Jung tuvo esa experiencia desde su infancia de la presencia de esa madre que era espiritista y él hace su tesis doctoral sobre las experiencias de su prima que también era medium y lo que hace Jung es transcribir el espiritismo en términos de psicología profunda usando términos psicoanalíticos o cercanos al psicoanálisis y por eso esos arquetipos en el fondo son espíritus y él lo dice por todos lados y explícitamente a veces lo expresa de una manera más racional lo expresa incluso en términos kantianos como una especie de formas a priori que tendríamos todo el mundo en nuestra mente por motivos de estructura neurológica pero en última instancia los arquetipos de Jung son espíritus esta es la realidad lo que pasa es que Jung no cree que haya espíritus trascendentes y por lo tanto los espíritus son inmanentes a nuestra alma inconsciente esta no es una idea totalmente original de Jung se encuentra en otros autores anteriores se encuentra en William James porque William James en su libro sobre la experiencia religiosa termina explicando que la experiencia religiosa tiene su origen en la conciencia subliminal y la conciencia subliminal es el lugar donde están los dioses y los espíritus y él que era miembro de una asociación de espiritismo científico explicaba junto con Myers que es un teórico del espiritismo científico de aquel momento estos fenómenos desde la conciencia una conciencia subliminal no lo llamaba inconsciente ni inconsciente colectivo sino que lo llamaba conciencia subliminal la experiencia religiosa o mística no sería otra cosa que el contacto del yo consciente con la propia conciencia subliminal y en Jung es el resultado del encuentro del yo consciente con los arquetipos del inconsciente colectivo entre esos arquetipos del inconsciente colectivo está el dios cristiano pero que en el inconsciente no sería trinidad sino que sería cuaternidad porque en el inconsciente en dios está incorporado el demonio que sería uno con dios y sería dios también y por eso la persona que llega a entrar en contacto con su inconsciente colectivo es una persona que termina descubriendo que en el inconsciente el bien y el mal no se distinguen como decía por otro lado Freud bueno esto es Jung no entro más en detalles se puede entrar en detalles de su teoría pero el fondo de Jung es esto todo lo usa para esto Jung es un autor gnóstico él lo dice explícitamente no lo oculta por ningún lado tiene libros con nombres gnósticos él explícitamente se retrotrae a todas las tradiciones gnósticas a la cábala a la tradición hermética etcétera 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 a la alquimia sobre todo en fin ya se ha visto entonces esto son las psicologías del inconsciente el psicoanálisis es un mundo y después de Freud vienen muchas cosas pero yo no voy a entrar en ello porque si no no tengo tiempo y mañana tengo que viajar con lo cual tengo que acabar hoy bueno entonces pasemos a las psicologías de la responsabilidad las psicologías de responsabilidad agrupan una serie de autores que reaccionan no sólo contra digamos la inflación del inconsciente en autores como Freud fundamentalmente en Freud sino también a esa actitud de rechazo de la moral y de la responsabilidad que se encuentra en Freud y en sus discípulos y entonces estos autores si bien reconocen la existencia de procesos inconscientes no obstante ponen el acento en que el hombre puede hacerse responsable de su vida y que incluso en la práctica psicoterapéutica juega un papel importante conseguir que la persona se haga responsable de sus actos y no esté echando culpas que los padres que no sé que este tipo de cosas entonces en esta en esta corriente se encuentran autores muy diversos en primer lugar escuela perdón sí corriente en primer lugar tenemos Alfred Adler que es un autor que destaca contra Freud la importancia de la finalidad para comprender la la conducta humana que da un valor positivo a la moral por ejemplo es famoso por su concepto de complejo de inferioridad que es un concepto de Adler etcétera no voy a explicarlo en detalle discípulo de Adler es Rudolf Allers Rudolf Allers era un psiquiatra católico que intenta hacer una lectura de Adler desde la filosofía cristiana particularmente desde la filosofía tomista no es un tomista 100% Rudolf Allers tampoco es un autor un poco ecléctico tiene elementos de la fenomenología tiene elementos del existencialismo o de las filosofías existenciales pero hay una influencia fuerte de la escolástica y sobre todo de Santo Tomás discípulo de Adler es Viktor Frankl Viktor Frankl fue discípulo de este autor católico que fue su maestro en su juventud del cual tomó muchas ideas Viktor Frankl es un autor también muy inteligente tal vez de estos tres es el más inteligente si queremos o creativo por así decir porque Alfred Adler era una persona muy honesta y muy lúcida pero no era genial se lo puede oír hay vídeos grabados en Youtube y se ve que era una persona con poco carisma y no escribía bien era muy práctico eso sí y Adler tal vez era como un demasiado filósofo y aunque era un psiquiatra práctico trabajado como psiquiatra hizo experimentos también trabajó en laboratorios experimentales y demás Frankl supo llevar estas ideas un poco más a la divulgación a la divulgación si bien para mí teoréticamente tiene defectos antropológicos metafísicos y teológicos pero no voy a entrar en ellos porque si no no avanzo estas son las psicologías de la responsabilidad después tenemos estas psicologías americanas en primer lugar el conductismo el conductismo es un intento de desarrollar una psicología científica según el modelo positivista de lo que es la ciencia entonces que que sostiene John Watson que es el fundador del conductismo que para que algo sea científico tiene que ser tener como principio lo observable y la psique no es la mente no es observable yo puedo decir que observo la mía pero la de los otros no lo que se puede observar es la conducta que es lo que yo veo veo lo que entra veo lo que entra es decir el estímulo y veo lo que sale que es la conducta o la respuesta entonces la psicología según Watson debería concentrarse en el estudio de esto que se observa el estímulo y la respuesta y lo que sucede dentro está como en una caja negra que no se puede investigar entonces hay que establecer correlaciones estables entre estímulos y respuestas para explicar la conducta esto que podría ser puramente metodológico como si dijera yo con mi método solo puedo estudiar eso se transforma en un principio metafísico es decir Watson termina negando la existencia misma de la mente la mente es un mito cuando yo digo que pienso que amo que tengo tal personalidad etcétera en realidad estoy hablando de una manera no científica y mitológica es como cuando digo que el sol se pone o el sol sale cuando sabemos que ni se pone ni sale porque lo que se mueve es la tierra y el sol no se mueve dice Watson entonces de modo semejante ni hay pensamientos ni hay imágenes ni hay recuerdos ni hay personalidad lo que hay es conductas entonces él intenta reducir todo a conducta ¿qué son las conductas? movimientos musculares y secreciones glandulares por lo cual todo en Watson que es el más radical evidentemente de los conductistas todo tiene que reconducirse a un movimiento muscular o secreción glandular por ejemplo pensar es hablar esto lo sostenía Hobbes ya también si ustedes leen el Leviatán de Hobbes empieza con un tratado sobre el hombre y en ese tratado Hobbes dice que el pensamiento es lenguaje palabra imaginada pero Watson es más radical y él dice cuando nosotros pensamos si nos fijamos bien nos damos cuenta que movemos la laringe un poquito entonces ¿qué es pensar? mover la laringe esto es Watson ¿qué son las emociones? las emociones son movimientos también movimientos musculares secreciones glandulares entonces por ejemplo ¿qué es la ira? el conjunto de movimientos que hago cuando dicen que estoy enojado golpeo la mesa se me pone roja la cara eso es la ira ¿no? ¿qué es ¿qué es el el placer? movimientos genitales en esto es como Freud casi ¿qué es ¿qué es el el miedo? es el sentimiento que tenemos cuando perdemos la base de sustentación como yo recién que me caí para atrás eso eso es el miedo y el resto de emociones que tenemos son una complicación de eso inicial ¿me explico? bueno este es el conductismo más radical y la finalidad digamos Watson concibe la psicología no como una disciplina teorética sino como una disciplina práctica una ciencia de la conducta cuya finalidad es la predicción y el control de las conductas predecir y controlar conductas este es el ideal así como cuando en otras disciplinas uno demuestra que sabe cuando puede controlar el fenómeno de modo semejante uno sabe en psicología cuando puede controlar la conducta en la misma línea de conductismo radical con sus originalidades porque es una persona más inteligente y más culta está Skinner Skinner que habla de otro tipo de funcionamiento de la conducta porque está la conducta respondiente pero no voy a entrar mucho en ese detalle pero Skinner es en el fondo tan radical como Watson la ciencia de la conducta debe controlar la conducta como nosotros podemos controlar el movimiento de un avión esto es la la idea que tiene este autor es muy crítico con el pensamiento según el cual el hombre tiene una interioridad critica el hombre interior habla de un homúnculo que sería una especie de lo que él dice es la gente que piensa que el hombre tiene un alma piensa que el hombre hay un hombre dentro del hombre manejando al hombre pero si hay un hombre dentro del hombre habrá otro hombre dentro del hombre y así sucesivamente como diría Santo Tomás no se puede ir al infinito y por lo tanto no hay homúnculo me explico esta es la idea de Skinner pero ¿qué sucede? las ideas de estos autores se empiezan que surgen en el ámbito a ver surgen en el ámbito de sus cabezas pero estos son Watson y Skinner son psicólogos experimentales no son psicoterapeutas no trabajan con gente trabajaban con ratas y palomas y querían explicar toda la conducta humana como explicaban y el aprendizaje como explicaban la de las conductas la conducta de las ratas y de las palomas pero ¿qué sucede? que las ideas de ellos que algunas son interesantes en el sentido de la práctica empiezan a ser aplicadas psicoterapéuticamente o con finalidad psicoterapéutica y las personas que la empiezan a aplicar se dan cuenta que mucho de lo que están haciendo no se puede explicar sin representaciones mentales se las llame como se llame estos autores empiezan a llamar conductas no sólo a lo que se ve sino que habría unas variables que tenemos que suponer allí como cuando suponemos que hay un planeta aunque no lo vemos tenemos que suponer que hay algo ahí que es la mente que está haciendo cosas y es allí donde empieza a hablarse de lo cognitivo conductual estos autores pretenden que no hay allí un cambio de paradigma porque llaman también conducta al pensamiento y a la afectividad tenemos una conducta manifiesta que es la conducta exterior y tendríamos una conducta implícita que sería el pensamiento y las emociones pero en realidad sí que ha habido un cambio ahí porque el pensamiento y la emoción son cualitativamente distintas que la conducta exterior de la evolución que produce la psicoterapia en el conductismo surge la corriente cognitivo-conductual y que en la cual se aunque se introduce una mente mínima se introduce ya una mente digamos y se tiene en cuenta que para la psicoterapia es necesario también algo de orden interior representacional o como se lo quiera llamar por ejemplo Volpe que es uno de los primeros psicoterapeutas cognitivo-conductuales aplicaba el método de la desensibilización sistemática que es una técnica eficaz contra las fobias pero en parte y que consiste en que la persona se entrene en la aproximación paulatina hacia los objetos fóbicos porque la idea que es una idea que en el fondo se reconduce con el aprendizaje de Watson la idea que tenían era que las fobias son el resultado de un aprendizaje ineficaz o equivocado y entonces la experiencia en el fondo le irá mostrando a la persona que las cosas no son así y aprenderá a que son de otra manera pero para esto Watson Volpe utiliza imágenes la persona tiene que imaginarse cosas y esta imaginación no es conducta exterior ni movimiento de la laringe ni cosas de estas bueno esa es la psicología cognitivo-conductual me apuro un poco porque tengo poco tiempo me dijeron una hora y media no sé pero no sé si tomámoslo en serio entonces después tenemos la psicología humanista la psicología humanista no es no es una corriente muy unitaria es un conjunto de autores venidos de muy distintos lugares pero sí que es verdad que en su raíz en su origen gran parte de estos autores vienen de lo que se llamó el psicoanálisis silvestre o salvaje como prefieran que era el psicoanálisis silvestre se trata de es una denominación que puso Freud se trata de autores o psicólogos que leyeron la obra de Freud o de otros psicoanalistas pero que no se psicoanalizaron porque claro para el psicoanálisis de Freud la única manera de aprender el psicoanálisis es psicoanalizarse a la vez pero había autores que se pusieron a leer Freud u otros autores psicoanalíticos y se les empezaron a ocurrir ideas pero claro de a poco inventaron sus propios métodos sus propias técnicas y demás y se fueron alejando del psicoanálisis y así surgen estos autores un poco originales que ya no son psicoanalistas que incluso también son como reaccionan contra el determinismo psicoanalítico no les gusta eso contra esa ortodoxia psicoanalítica que no deja pensar libremente son autores muy eclécticos son también influenciados por Adler por Jung etcétera tenemos allí autores como Carl Rogers tenemos autores como Abraham Maslow tenemos autores como Fritz Perls cada uno fundador de escuelas distintas ¿qué tienen en común y por qué se los puede llamar humanistas? por un lado hay una reacción ante lo que ellos consideran psicologías no humanistas como es la psicología de Freud o el conductismo con el que conviven en Estados Unidos pero por otro lado también hay lo que se puede llamar una ética humanista común a todos esos autores y esa ética humanista es una ética ¿qué cómo es? es una ética que tiene como principio vivir el instante vivir aquí y ahora entendido entendido esto se puede entender bien nosotros vivimos aquí y ahora y tenemos que vivir aquí y ahora efectivamente pero esto es entendido como un carpe diem más bien en ese sentido de disfrutar el momento comamos y bebamos que mañana moriremos entonces son autores bastante contraculturales con conductas morales personalmente o que recomiendan bastante discutibles aparece el tema de la experimentación con drogas aparece el tema de la libertad sexual aparece el tema de la experimentación de nuevas formas de pareja etcétera etcétera entonces estos autores humanistas no son humanistas en el mismo sentido que puede llamarse humanista Cicerón digamos ni siquiera pico de la mirándola diría digamos sino un poco más allá digamos son muy eclécticos no se los puede definir perfectamente pero lo que tienen en común es esto cuando pensemos en psicología humanista no pensemos en una psicología basada en el humanismo clásico ni en el humanismo cristiano como se habla a veces ni en el humanismo ni siquiera renacentista sino un paso más allá en los años 50 60 70 esto se mezcla también con algunas fuentes políticas de izquierda Eric Fromm por ejemplo que es un autor que se declara psicoanalista pero más bien se debería colocar en esta corriente perfectamente no porque tiene un aspecto socialista y la mayoría de estos autores son individualistas pero bueno en fin se comprende ¿no? psicología humanista finalmente tenemos la psicología cognitiva con esto ya voy acabando en la historia de la psicología se habla a veces del giro cognitivo de la psicología que se habría dado en los años 50 en los años 50 una serie de autores reacciona contra el modelo conductista de autores académicos psicólogos experimentales reaccionan contra el modelo conductista y quieren volver a hablar de la mente y empiezan a hablar de la mente tomando como modelo la computadora el ordenador la computadora y la informática les permiten a estos autores empezar a hablar de la mente en términos que parecen científicamente aceptables ya no estamos hablando de la mente cartesiana ya no estamos hablando de la mente de los antiguos ya no estamos hablando de la mente de la introspección estamos hablando de una mente a partir de la cual se pueden hacer modelos experimentales esta es un poco la idea con la que parten estos autores aunque el cognitivismo después evoluciona en mil corrientes y algunas critican esta visión informatizada de la mente aparecen los autores ecologistas que dicen que el hombre debe ser comprendido en su entorno no es una mente desencarnada es una mente que está encarnada y por lo tanto no se puede entender de esa manera computacional en fin muchas cosas pero en todo caso ese es el giro cognitivo en psicología académica simultáneamente e independientemente de ese giro cognitivo en psicología académica será el giro cognitivo en la psicoterapia y aparecen las psicoterapias cognitivas que no se deben confundir con la psicoterapia cognitivo-conductual que es una evolución del conductismo aquí tenemos autores como Albert Ellis Aaron Beck y otros que empiezan que venidos del psicoanálisis que dejan el psicoanálisis no venían del conductismo venían del psicoanálisis el psicoanálisis les resulta inútil o consideran ellos que no consigue los objetivos y centran su terapia en el análisis de las estructuras cognitivas de las personas estructuras a veces conscientes a veces menos conscientes que condicionarían su felicidad o su infelicidad entonces por ejemplo la terapia racional emotiva o racional emotivo conductual de Ellis consiste dice Ellis en el ABC el ABC el ABC ¿qué es? primero tenemos el A que es el evento activante por ejemplo para poner un ejemplo ¿no? alguien me dice que he suspendido un examen ese es el evento activante B ¿qué es? B son las creencias el sistema de creencias que es en base al cual yo interpreto los eventos ¿eh? y C es la conducta la conducta que puede ser que me pongo triste o me pongo a llorar o cosas por el estilo entonces estos autores dicen el A no lleva directamente al C sino por medio de B y por lo tanto para cambiarla a las personas hay que tocar su sistema de creencias porque ese sistema de creencias es el que hace que esta noticia me haga infeliz o feliz ¿eh? entonces yo me pongo triste no porque suspendí el examen sino porque interpreto en base a mi sistema de creencias que suspender el examen es algo malo ¿eh? y entonces la gente se frustra en la vida pensaba Ellis porque tiene un sistema de creencias irracionales y lo que él quiere es hacerlas racionales ¿eh? en esto se inspira y lo dice explícitamente en el estoicismo ¿eh? y un poco en el existencialismo también lo dice entonces ¿qué es una idea racional? ¿qué hace que una creencia sea racional? que esté basada en la experiencia ¿eh? que esté basada en la experiencia pero en la experiencia personal es decir Ellis un poco irracionalmente a mi juicio piensa que es irracional creerle a otro entonces uno debe pasar por su propia experiencia para poder juzgar racionalmente lo que pasa que esto es una pretensión irracional a mi juicio porque no la vida humana consiste en creer y la mayor parte de las cosas las tenemos que creer y si no no podemos funcionar y nos volvemos obsesivos entonces es un gran problema ¿eh? entonces claro para Ellis cualquier fe es irracional y también para Ellis es irracional creer en el poder efectivo de la oración por ejemplo pensar que porque rezo por ejemplo a nuestra señora voy a conseguir algún efecto real eso es un pensamiento mágico pensamiento irracional entonces ¿qué hace el terapeuta racional emotivo? ayuda a la persona que piense racionalmente a partir de su propia experiencia y que a partir de su propia experiencia construya un proyecto de vida singular suyo y por eso Ellis dice que la terapia racional emotiva más que una terapia psicológica es una terapia filosófica lo dice explicitísimamente bueno concluyo todas estas corrientes hemos ido viendo todas cuelgan de premisas filosóficas todas de un tipo o incluso religiosas o o pseudo religiosas y demás todas ellas parten de esas premisas y esto es así porque es inevitable no es así porque están desviados porque la solución a mi juicio no es porque esto es algo que yo escuché durante mis estudios de psicología escuchaba a mis amigos filósofos yo también estudié filosofía y a veces hablaba estas cosas con ellos es decir es que el psicólogo se tiene que contentar con ser un científico que observa lo que hay y no opinar de filosofía porque los filósofos eso es lo de los filósofos y yo pensaba es que es imposible hacer psicología así porque todo hombre desea naturalmente saber y quiere saber y el que estudia psicología quiere saber sobre el alma hasta el final no quiere saber estímulos respuestas o lo que puede hacer la experimentación y además nadie puede ayudar a alguien en concreto si no tiene una visión completa del ser humano y el psicólogo se encuentra con personas que vienen con problemáticas muy complejas y necesariamente tiene que trascender el plano de lo demostrable y empírico y experimentable y tener detrás una visión completa del ser humano aunque no siempre en todos los casos aplique en todo detalle todo eso que sabe pero él lo tiene que saber y por eso naturalmente todos estos psicólogos terminan en doctrinas filosóficas que desarrollan a veces de una manera primitiva y desviada pero es que es necesaria y por eso yo considero que sobre todo los que somos católicos tenemos que pensar en formarnos muy bien desde esa perspectiva y la perspectiva nuestra es nuestra filosofía no es la filosofía de ellos nosotros no tenemos que basarnos en Nietzsche en Schopenhauer en Bertrand Russell etcétera etcétera nosotros tenemos nuestros filósofos y nuestros pensadores y nuestros teólogos y el mayor de ellos es Santo Tomás de Aquino y además Santo Tomás de Aquino tiene una completísima psicología y por eso a lo largo de la historia de la psicología del siglo XX la del XXI es la que estamos viendo nosotros a lo largo de la psicología del siglo XX ha habido varios autores que de una manera con más éxito o menos éxito han intentado desarrollar una psicología a partir de Santo Tomás y yo los trato en un capítulo también de mi libro y es lo que intento yo y otras personas hacer es decir aprender de Santo Tomás y con Santo Tomás de otros autores porque Santo Tomás no es el único autor tanto antes como después de Santo Tomás tenemos otros grandes autores tenemos a San Agustín tenemos a San Juan de la Cruz tenemos filósofos y psicólogos Rudolf Farrer MacDonald etcétera etcétera pero Santo Tomás lo que nos permite es una base tener una base onda porque es tan onda que llega hasta Dios digamos así de onda digamos onda y Dios está en el fondo de toda la realidad y más especialmente de la realidad personal humana una fundamentación honda profunda pero también sistemática y detallada en la cual se pueden insertar los aportes que vengan de donde vengan porque toda verdad procede del Espíritu Santo aunque la diga un demonio ¿no? y bueno yo creo que con esto estamos tenemos suficiente no sé si no es una hora y media pero yo creo que estamos bien y bueno aquí acabamos no sé si si se puede hacer preguntas o ¡Muchas gracias! aplausos aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!